A ver, levante la palma, la palma, venga, 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 venga. No me gusta ir aquí, no. No me gusta traer el pasado aquí. Y largaron. ¡No te cruces, ya! ¡No te cruces! ¡Vamos, coroña, viejo, no más! ¡Vamos, asesinos viejos, no más! ¡Vamos, asesinos viejos! ¡Vamos, asesinos viejos, no más! Y largaron. ¡No te cruces, ya! ¡No te cruces! ¡Vamos, coroña, viejo, no más! ¡Vamos, asesinos viejos, no más! ¡Vamos, asesinos viejos! ¡Vamos, asesinos viejos! ¡Vamos, asesinos viejos! Ahogándome para las mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en cien mil pedazos, callándome la voz y enalmándose los dos Así miento de un brazo perroquí Así no da, así no da